sean todos bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver la operación de una pinza amperimétrica inteligente bien aquí tenemos nuestra pinza inteligente tenemos aquí botón de encendido, botón de hold, botón de nsv, lift y botón de bombillo ella trae sus aquí sus puntas y su empaque bien ahora vamos a configurarla para poderla operar y ver cómo funciona bien como observan ya hemos conectado aquí las puntas, negra al con y roja al input ahora vamos a encender nuestro equipo veamos aquí y ya estamos en la posición auto en esta posición auto podemos medir tensiones alternas tensiones directas continuidad y resistencia sin necesidad de cambiar ninguna selección aquí entonces vamos a ver nuestro ejemplo en este caso vamos a colocarla aquí y con las dos puntas vamos a comenzar a medir una entrada alterna tenemos entrada aquí y aquí y miremos aquí el resultado nos está mostrando que tengo 121 voltios a 60 hertz me da la frecuencia inmediatamente vean entonces ahora voy a cambiar para medir una tensión directa esto es una fuente y vean acá vamos aquí a la salida negativa aquí y positiva acá vemos aquí y vemos aquí que tenemos 12.32 voltios DC nos está mostrando ahora si yo invierto aquí las puntas debe aparecerme una tensión negativa lo que me indica que tengo las puntas en los polos equivocados ya lo hice y miremoslo aquí aquí tengo ahí menos 12.34 voltios correcto muy bien ahora vamos a ver otra función que es la misión de continuidad realmente si yo uno las puntas aquí observen que lo tengo aquí en continuidad con mi eje 0 bien ahora aquí también puedo medir resistencia sin ningún inconveniente voy a adaptar una punta para medir las resistencias ya ya tengo aquí las puntas listas vamos a colocar la primera resistencia vamos a ver esta y vamos a ver esta vean lo que marca aquí 19 ohmios bien y como vemos una resistencia de unos 20 ohmios vamos a cambiarla nuevamente acá vamos a colocar otra resistencia esta resistencia es más grande bien y ahora vamos a conectar aquí nuestra punta vean aquí me está mostrando 4.9 mega ohmios bien entonces vean que es muy interesante esta función que tiene bien vamos a ver otras funciones que tiene nuestra pinza en esta parte vamos a hacer la de la función del bombillo si yo lo presiono vean que tengo un bombillo aquí apagado el botón hold para sostener la medida y tenemos la función ncv y lift vamos con la función ncv la cual me va a detectar tensión sin contacto veanlo aquí miranlo acá me marca hasta la dc vean hasta la dc la detecta correcto ahora con la función lift yo puedo detectar líneas vivas entonces en este caso vamos para la lift miren aquí ya estoy en lift ya no estoy en ncv y en este caso voy a utilizar la punta roja con la punta roja me voy aquí a esta línea debe ser la neutral y esta debe ser línea viva veanlo aquí lift muy bien vamos a ver como que pasa con las dc con las dc masa y esta o sea la función lift solamente trabaja con fuentes o líneas alternas veanla aquí y vean que esta es la neutral muy bien entonces vean que esta es la forma como funciona esta pinza inteligente vamos a ver si yo pudiera medir vamos a medir aquí en esta opción vamos para auto nuevamente para auto presionamos aquí estemos en auto y debo medir la corriente a ver aquí correcto ahora vamos a presionar aquí el botón hold para sostener la medida y vean lo que nos dice nos dicen que tengo una corriente de 0.079 amperios ac perfecto muy bien eso es muy interesante lo que dice esta medida aquí me está indicando acá una frecuencia 120 hertz tendríamos que ver la razón por la cual no está dando ese valor pero lo importante aquí es medir la corriente veanlo acá si tuviésemos también para medir una corriente de C lo más seguro es que la mediríamos aquí tenemos botón H sostenido lo quitamos para medir nuevamente esta no mide corriente de C pero si me diera corriente de C con seguridad me estaré midiendo la corriente que tengo acá bien entonces muy importante muy importante el entendimiento del catálogo del equipo para poder operar pero me parece una pinza bastante práctica cierto para hacer el trabajo de manera más rápida muchas gracias muchas gracias y nos vemos en otro video ¡Gracias!